Se está dejando Ricky, buenos días. So, um, la levanto. Le dije, ¿quieres venir? Digo, no, ahora me quedo. Dijo, ok. Pero, ya voy por mi sobrino. So, mi hermana y él me dice, um, ¿me puedes descansar a llevar al niño y el día que tú no puedas, me dices con tiempo para yo decirle, a la muchacha que me ayuda, que me lo lleve, en vez que ella me diga qué día y todo, mejor tú dime el día que no puedas. Digo, ok. So, lo voy a empezar a llevar más seguido. Y al día que no pueda, pues sí le voy a decir, que es normalmente cuando mis hijos no van a la escuela. I think my Ricky doesn't have school next month, a whole week, se me dice que el día de los presidentes, no va a toda la escuela a la semana media. Me dijo, I'm not going the whole week. Pero, y Viana va nomás los viernes, o no sé si ese viernes si Viana tenga escuela o no. Y si no tiene, pues le dije a mi hermana que nomás toda la whole week no se lo voy a poder cuidar. O no cuidar, a recogerlo para llevarlo a la escuela, fíjese, yo no vivo cerca de aquí. So, y no puedo estar tan temprano. Y voy a estar esperándome en esta área por una hora para ir a recoger a Ana y luego irme a trabajar. So, I think it's the only day. And then I have a surprise for my kids on the 14th. So, I think que ese también ese día. No. Ya le dije a mis hijos que cuando van a ir a la escuela. Tengo que hacer varias cosas antes de ser like 100%. I'm not 100% sure yet, but I think we are. Porque cancelamos los planes míos y Chino los cancelamos. So, lo que vamos a hacer, ya no vamos a ir donde teníamos planeado de ir, yo y él. So, le dije Chino mejor a que va los míos por ahí. So, let's see. So, I have a surprise for my kids. No saben qué es, pero Viana, do watch my videos. So, they know it's a surprise. So, no voy a decir por qué vas a ver Viana. Porque Viana no se pierde ningún video. So, no le quiero, no quiero que me vaya, que lo vaya a ver y se me da la cuenta donde los quieren llevar. So, deja bajarme por mi sobrino, que llegue aquí. A ver, gracias. Vamos, llevo con mi sobrino. Miten que está dormido. Ahí está su mochila. Oh, no, no, está dormido. Oh, you scared me. I thought you were in the bathroom. I thought you were in the bathroom, Adrian. I got you. Yeah, you did, because I see that I've hit on, so I was like, oh, maybe está en el baño. Dice que está dormido first. You ready? You need snacks? Yeah. Or, Mami, te puso snacks. I need snacks. You need snacks, okay. I'm going to brush my teeth. Okay, brush your teeth, Papa. I need it. What time is it? Um, I don't know. I don't have my phone with me. I think like 7.40. Why? Because you have breakfast. Yeah. Breakfast? Yeah? Guys, ya tengo rato aquí con la casa de mi mamá. Salimos de trabajar a la una. So right now, ya son las 2.30. So, aquí me quedé un ratito esperando que se cierra el tiempo. Tengo una meeting a las 3 con el maestro de Ricky. So, me voy caminando, que si es de schools, it's across the street. Luego no hay un parqueadero como they're doing, like, um, están haciendo algo nuevo en donde están los parqueaderos, o ya no hay tantos parqueaderos como antes, so, um, amados están buscando parqueaderos y dando vueltas y vueltas, porque casi no hay. Um, me voy a dejar el carro que ya me dicen across the street. Pues, los dos me quise parquear allá. Casi todos son para los maestros o para inválidos, so, you cannot park there. So, la meeting va a ser rápido, dijo el maestro, porque su hija se, um, chimiri. Y, um, dijo que va a ser rápido porque se me hace que no es aquí en San Francisco, tiene que ir al otro lado. So, he's like, it's just gonna be a refun. Nos quiero hablar contigo, a veces, you get some things. Lo estoy haciendo con él, y eso el otro le dijo, okay. So, that's the meeting for. Ya, voy para allá. I feel like taking the car over there, porque si no hay porqueraderos. I'm just gonna cross the street. Just get it over. She needs a shower. It's so dirty. Oh, it's cold. Oh, it's cold. So, it's cold. comprar los chips porque she says que se le antojan mucho los chips huh let's go let's go oh I look funky all right guys oh sabes que viene me voy a cambiar el otro carril porque this is how many minutes can see is that is mine green too yeah okay me parque donde dice se me que hay como diez o quince minutos para el lado porque el de lado no es así uy I don't know what the hell is wrong with my panza como si tuviera hambre I'm not even hungry si se me que estoy toda chueca oh wow vamos por los chips where's the car keys hoy me dio hot chocolate señor me dijo quieres café le dije no mejor un hot chocolate tú me dio dos uno para mí y no para ahí viene porque mi viena se quedó en el carro dice yo vale uno a tu hija ya que te esperó en el carro lo que we have to look for the chips oh my god the bamboos yo le regalé una china bien chiquita y está bien grande oh esas están bonitas yana where's the chips at vamos a buscarla never been to this segway dame las come on vamos a buscarla because I've never been to this store this is really cheap y están bien grandes oh ya sé que voy a buscar el de ese del vino you know where's um I was gonna ask her where's the wine I don't even she's never been here a ver hold on hold on estoy buscando el de ese para tapar el wine esos nomás son para abrir el wine I don't want that ese ya lo tengo I want it for the shoot yo creo va a estar en el de todo de wine let's go look for the wine ok ok yes so estos son los chips que de Rolidiana los de doritos los tapatillos so we got two bags that are on so those four things oh my god Emma what the keys no te las got a weird on you um so yeah um what the hell is in here oh I forgot what's this okay so we got two bags una vez porque estaban a three dollars each so y vamos a agradecer a las chiquitas porque Rolidiana no ya no me voy a agradecer a las grandes una pa ti y una pa Ricky así nos están peleando por los chips hopefully no te las comas en un día si me oyes ya ya hola, buenas tardes quiero ir a ver a Master Gems, las rocas, o a ver si vamos hoy o mañana porque hoy y mañana son a las 7 de la tarde y el domingo es a la 1 de la tarde a ver si vamos esto es lo que no me estoy tomando so normalmente le pongo 6 ounces de café y la mitad de este y ya la otra mitad me lo tomo because I really love the taste of this one, it's caramelo so I do want, so le pongo, está aquí nomás de café del café, ya lo tomo, si me lo tomo Gems, coffee this is the creamer no hemos hallado la que nos gusta, it sucks, I really wanted the other one back me gusta más que el Starbucks ok esto ya dejamos a Ricky en la escuela ya llegamos por mi sobrino y le voy a dejar a mi sobrino, voy a dejar a Iviana también que la voy a llevar a comprar algo en McDonald's porque la voy a muy temprano son apenas las 7 y media y luego la voy a ir a la escuela para irme a trabajar ah no, it's ok, let's get off hopefully Michael no se queda dormido where I can open the door ¿Dónde está? Tengo que buscar. Aquí está. No, aquí no está. Ok. No, aquí no está mi sobrino. Está en el cuarto de mi mamá. Voy a buscarlo. Mi sobrino estaba en el cuarto de mi mamá. Les iba a decir algo que me pasó ayer. Ayer en la noche estábamos viendo el programa que estamos viendo y todo. Y que me llegó un text. Y que me paro a ver el text. Y que el text decía que estaba tratando de hacer una compra en una tarjeta que tengo. Y yo no he usado esa tarjeta desde agosto del año pasado. No lo he usado. So, hablé a la tarjeta de crédito. Hicieron, trataron de cobrar dos veces 25 dólares. Pero ninguna de las dos veces pasó. Alguien no estaba metiendo bien. Porque decía, if you're trying to... Era de una religión. So, que si estabas tratando de hacer lo que metieras bien el PIN number o el SIP o no sé qué. So, como todavía no me contestaba cuando estaba hablando en el customer service, todavía no me contestaba. Se me ocurrió meterme online. Mente lo que estaba esperando. Si cobraron otro, también es lo mismo de la religión, 16 y algo como $17 que se hicieron. So, le dije a la girl, I have not used this card since August. Dijo, si fue la última vez que lo usaste, es porque ahí dieron. Dije, yo no estoy tratando de hacer ninguna compra. Dije, más desde una religión. No me dijo qué religión era. Y eso y el otro. Nomás dijo que era de una religión. Que estaban haciendo tratando de compra. So, tratando de cobrar 25 dólares. Pero ninguna de las dos pasó. Y no sé por qué se me pasó. Y el de 16, casi el 17... Era 16.90 y algo, casi 17 dólares. Ese sí pasó. So, yo le dije a ella que yo no estoy haciendo ninguna compra. So, me dijeron que tenía que volver a hablar en unos días. Para ver si me lo pueden quitar de la cuenta y todo. Para hacer una investigación. Quién está usando la carta. So, me dijeron lo único que podemos hacer es cancelarte la carta. Y mandarte otra nueva. Dije que sí. Y eso, eso fue lo que me pasó ayer. Hola, baby. ¿Estás listo ya? Sí. ¿Ya? Dije, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, ¿estás listo para cambiar? Todas las clases están aquí. ¿Sí? So, ya, eso fue lo que me pasó ayer. Con la tarjeta. So, ok. So, la vista a mi sobrino. Come on, let's go get your changing ready and everything and so we can go. Because I'm going to take Evie to school and then I have to go to work. Ok? Ok. Ok, so ya almost at McDonald's. So, I'll search my muffin and what else? That's what you want. A strawberry. Oh, wait, what is it called? The one I always used to get that one right there. You want a strawberry smoothie? Sí? No, come for it, please. Ok. Ok, so llegamos al McDonald's, ¿verdad? Y ordenamos sausage McMuffin. Nos dieron este, yo creo que era de otra persona, con este y no lleva queso ni nada. Y a Viana no le gustó este pan. Porque no es el English muffin, es el otro. So, le dije que probara la avena si le gusta la avena. Just try it and I just have pasta if you want to. And then she got her caramel. Try it, a ver si te gusta. I have apples on her. If you want to come in the apple. Do you want apples? She has to just run sugar with milk and it's all okay. You're going to be here until one, in school. No, tampoco no le gustó la avena. No me la está comiendo yo. Ya, dámelo, yo te lo agarro. Pero lo bueno que agarro, en la casa agarro snacks. So, llevo snacks. Hold on, there. Que cochinero hay. Y me traje este, este lo compré en la Walmart. Es primera vez que lo voy a probar, si me traje este as a snack. Es avena con honey. No, it's only eight. Yep, it's only eight. I don't know if it'll work. You want the nalaha back there? Okay, bye. This is our lunch. That's Chino's. That's my side of the way. The dressing is de Chipotle. I don't know. You want to come back? No. Okay, guys, we're in Jack in a Box. Ya son las dos. Fui más de varias cosas. Más que te dejamos a Chino con a la casa de su mamá. I mean, like what? What did you guys do? After lunch, we went a llevar a tu grandpa a un lab thing. I don't know, como se llama. Que recoger algo. Y luego de ir, nos fuimos por ti, a la escuela. Y luego, no que vamos a ir a la casa. No va a pintar tu papá mañana. Mm-hmm. And then we went to your grandma's, dropped them up, and we came here to Jack in a Box. Mm-hmm. Okay, so that. That's it? Yeah, that's it. You guys didn't do anything else? I went to work. And after that? I went to pick up your dad, and we went to pick up grandpa, and then we went to have lunch. Time goes fast, honey. Mm-hmm. What do you think? It takes forever? Yeah, I went to go have lunch without me. Yes, we had Rubio's. You're lucky. I'm lucky for one. You faced the camera, I told you, I didn't even notice. Why? Because I was looking down. So? You're looking at your leg, get the other. Look up. So, yes, como digo, son las dos, ahorita, falta una hora pa' que salga Ricky. Ricky sale a las tres, cinco. And then, I think I'm going to go home and take a little nap. Why do you have a pencil? Stop stealing. Los ojos de tanto sueño que traigo. Mama, need more pencils. So, Iriana hizo dos tacos in medium curly fries. It was $5 in total. Who was that? I don't know. I don't know. I don't know. There's one one too. That's them. Yeah, yours. There's more in the door. Oh, because I leave them in here? Mm-hmm. Almost all of them? Mm-hmm. I really do leave them all in here. And then they melt, and then I never use them again. Yup. And then I got new ones. Okay, I think we're next. Emma, I don't want to cut my hair anymore. I don't care if they're dead or anything. I just don't want to cut it. You don't want to cut your hair? No, I'm not right now. You don't want to cut it. I mean, I haven't done anything to my hair. All I did is literally put gel in a little bit and then put it back. I haven't even curled it. You know, I think every two weeks or once a month or something like that? Yeah. You have not cut your hair in like a year and a half. Almost two years, actually. Yeah, in April, it's going to be two years. Two years you haven't cut your hair. Good. Make it four years. No, because it's not done. The fourth year, I'll cut my hair. Okay, let's see. Tacos and fries. Your lipstick got me a headache. Okay. We're going to a paint store. We're going to paint a house tomorrow. Get out of here. Get out of here. Get out of here. What did the lady say? I bought it. I bought it. I bought it. I bought it. Okay, so. So, Ricky quiere, um, ¿cómo se llama? I love teriyaki chicken. Quiere el plato. So, aquí venimos. I can't wait to get home. Take a nap. Me duele mucho la cabeza. Ya tengo. No sé por qué todos los días me duele la cabeza. So, ahorita, I'm going to go home. Take a little nap. And then, we're going to head to my suegras again. Ahí estábamos un rato y enduremos como una hora. No, es que nos tuvimos que ir para recoger Ricky. Y, ya, mi cuñada se me hace, se me hace, si lo hace, porque me estaba diciendo. Si hace el caldo de res, se me dice que dijo, si vamos y si no lo hace, I think we're not going. We'll just stay home. A ver, ¿qué hacemos en la casa? De comer. Porque si tenemos comida también para hacer, pero ni Chino ni yo queremos hacer de comer ahorita. We're just lazy. So, yeah. Oh, my sister's calling me. We need waters at home, too. Sí, tú que we need waters. ¿Dónde vamos ahora por las sodas? Me agarró los platos y Chino se quedó haciendo línea porque hay mucha, mucha línea. Pero queda los meros hondos, dijo. Estos son. Estos son los únicos más, son los que son más chiquitos. Estos son los únicos. Se me va a llevar tres. No sé si tres o dos quiere. ¿Quién hizo esto, Marta? Mi mamá, pero yo lo compré. Oh, ok. Gracias por la cena. Eso fue bueno.